del italiano sabían en que llegamos a 500 suscríbase estoy en casa hace dos minutos me acabo de meter a la página y vean esto 501 suscríbase entre otros 10 gracias a todos nos vemos en dos días con el vídeo de este día para que vean cómo me di cuenta de ello gracias a por suscribirse el mejor regalo de cumpleaños que pueden haber dado gracias metaleta gracias